Bueno ahí está, mi mamá se está poniendo bonita, ya Lola está bonita, no voy a ponerme bonita, ahí va Shakira, mami dale, mira para acá un saludito ahí a toda la gente del pueblo, ay si saludo por allá, feliz el día de las madrecitas, madresotas, un saludo, uy me voy a caer, unas 20 libras de carne, ahora si mire el tremendo barbecue que está haciendo Henry, con padres Henry, está la montaña de carne, y what the hell, meño, llegó Shakira, 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 ¿y quién le está diciendo ahí? ya en Colombia todo el mundo mira los videos y saluda, cuando la firma México y nomás, Shakira, 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 un saludito allá a Colombia, a mi tía Eridy, Maripili, mi tía Luisa, a Viviana, al Beto, a Leonardo, a mi tía Mariela, a Linda, a todos, queremos mucho, a mi tía Fania, a Leonardo, a Jesús David, a Rubén, a Carlos, el Barranquillero también, ay, yo no necesito saludar porque a todos los estoy saludando con el corazón, a mi tía Luisa, a mi tía Eridy, a mi tía Betty, a mi tía Beti, ahí está Henry, el chef, a Gigi Pineda, a mi tía Otoño también, vamos a despedirnos Happy Mother's Day para todas las madres, felicidades Adiós